Buenas gente de YouTube, hoy les traigo una nueva colección, pero antes que nada les voy a mandar saludos a un par de personas que les dije que les iba a saludar y me estuve olvidando. Primero que nada Fabián Fernández, que fue el cumpleaños hace poco y la verdad que primero lo vi y después me olvidé, así que feliz cumpleaños aunque sea un poco tarde. Después a Leandro B, que siempre comenta los videos y a Nico Vega, que también me mandó un saludo hace poco y acá le mando el saludo para él. Si quieren que les mande saludos en algún próximo video, los primeros comentarios, tres o cuatro comentarios, pidanlo hoy y yo les mando. Tenemos una nueva colección de parte de Salvat, como ustedes saben yo siempre abro las cosas antes porque me parece mejor en vez de hacer tanto ruido y no saber con lo que me voy a encontrar. Ahora directamente yo lo veo y después les puedo comentar un poco más, cuando ya lo leí un poco y les puedo comentar. Bueno, tenemos esta nueva colección de parte de Salvat, que es de Asterix y son 38 tomos en un principio, puede ser que se expanda un poco más porque ya lo anunciaron. El primer tomo a un precio de 60 pesos, el segundo, ahora le voy a decir cuando le he vuelto al cartón porque no me acuerdo. En principio los primeros cuatro números son quincenales y después se vuelve semanal y vamos a ver un poco el cartón y después comentamos un poco más esta nueva colección de tomos. Acá tenemos el cartón, dice edición coleccionista, novedad que incluye en cada volumen una recopilación de bocetos, notas y fondos documentales que inspiraron a los creadores de Asterix. Descúbrela, documentos inéditos de los autores, salvar, arriba dice colección integral Asterix. Bueno, un poco de lo mismo allá arriba también, tenemos colección inédita que reúne todos los cómics clásicos junto con material de los autores jamás publicado. La oferta de lanzamiento, 60 pesos. Acá vemos el dibujo que tiene. Y acá tenemos un poco más de información. Este es el dibujo que se iría formando con los 38 tomos que están anunciados en un principio. Y tenemos, acá tenemos el precio del segundo. El segundo tomo va a salir 120 y después de ahí, como acá lo vemos, sale 230 cada tomo. Primeras cuatro entregas quincenal y después semanal. Y bueno, tenemos un poco de información acá, por primera vez en tu kiosco, lo habitual de los cartones. Así que vamos a pasar a ver qué es lo que vino aparte con esta nueva colección. Este es un simple papel que es directamente lo mismo que está acá, nada más que era para que forme el dibujo. No tiene nada del otro lado. Acá tenemos el clásico fascículo con un cartoncito atrás para que no se arruine. Y en el fascículo tenemos un poco más de información sobre la colección. Esto me pareció raro porque no me pasó nunca con una de las colecciones. Están mal dobladas las páginas. Bueno, nos habla otra vez un poco de la colección, de los tomos, de las historias que van a venir. Dice 44 páginas de cómic. Son libros que tienen 64 páginas en tapadura. Acá vemos un poco de cada personaje, de los principales. Y de los creadores de Asterix y Obelix. Acá tenemos a Renegos Gossini, no sé si se pronuncia así. Y a Albert Uderza. Perdón si los nombro un poquito mal porque la verdad que conozco muy poco de Asterix. Cuando era chico he tenido algún que otro cómic, pero la verdad que no soy fanático. Lo compré para mostrárselo, por supuesto. Y también porque la primera entrega era brata, así que la aproveché. Acá tenemos la segunda entrega, que es Asterix en Hispania. Y nada más. No hay póster esta vez, solo un fascículo con un poco de información. Acá vemos el tomo de tapadura. Tenemos la imagen con brillo, con laca sectorizada. Acá arriba también tiene brillo, en donde dice Asterix. A ver si alcanzamos a ver. Ah, ahí se ve el brillo. Y lo demás es un color mate, una pintura mate. No sé cómo decirle. Acá tenemos el lomo, con el número uno, el nombre y un pequeño dibujito que se va a ir formando con los siguientes tomos. Y del lado atrás no tenemos nada más que salvar ahí abajo y un color. Todo un color azul. Vamos a ver cómo viene este tomo. Acá tenemos una imagen. Y acá ya arrancamos con lo que sería el tomito. Tiene un índice. Donde vemos lo que contiene este tomo. Y arrancamos directamente con el cómic. Que de este número era... A ver que ya les digo. Asterix y la traviata. Las hojas no son como los tomos de Marvel. Ni los de DC. Son papel directamente acá. Las otras tienen como un papel brilloso. No sé cómo se llama el papel. Pero este es papel, papel nada más. Son hojas bastante buenas. La calidad son duras. La encodamación está bien. No hay problemas con eso. Y acá lo vemos. Cómo sería este primer tomo. Por supuesto, todavía no lo leí. Lo compré hoy. Porque lo vi y dije, lo llego. ¿Por qué no? Vamos a terminar de pasar un poco las páginas. Quiero que vean bien. En la página 46. Lo vemos. Página 46 termina el cómic. Y arranca todos los extras. Que tiene este tomito. La primera parte se llama Asterix y la Diva. Tenemos acá un par de bocetos. Seguimos con un poco más de información. Tenemos Obelix B doble. Otra vez un par de bocetos. Seguimos con más bocetos acá. ¿Quién es gordo? Y por último, creo que hay algo más. Acá hay más bocetos. Ah, y por último tenemos esta. Ilustración. Y nada más. Página número 64. Y es todo. Lo que quería comentar. Acá tengo un tomo. De la colección de Marvel. Que. Este ya salió hace un tiempito. Pero lo reí toda la nación. Así que. Esta es la reedición. Y vemos la diferencia de tamaño. Ahí está. Es más. No es tan ancho. Ni tan alto. El de Marvel. Ahí se ve la diferencia. Pero. Es mucho más. Gordito. Que este. Habitualmente estos tomos. Vienen con más páginas. Cerca de. Creo que vienen unas 160. Cerca de 200. Cada tomito de esto. Y este solo tiene 64. Eso me pareció un punto medio flojo. Pero. Bueno. Sé que no es el mismo público. Igualmente. Que consigue esto. O si. No sé. Depende de cada gusto de cada uno. Y después lo que no me gustó. Es la diferencia de las páginas. Estos son papel. Nada más. No digo que sea malo. Es una buena página. Y está bien impreso. Porque la imagen se ve muy bien. Pero. Uno ya está acostumbrado. A cómo son las demás colecciones. Que saca Salvati. Y esta. Me pareció un poco. Raro que venga. De esta manera. Está bueno que venga. Con mucho extra. Pero me parece que. Es un poquito. Corto el tomo. Con pocas páginas. Me he gustado que sean un poquito. Más gordas las páginas. Las páginas. No sé. El espesor. Digamos. Del tomo. Así que. Les aclaro. Por supuesto. No voy a seguir esta colección. Solo compré el número uno. Para que lo vean. Ni siquiera soy tan fanático de Asterix. Pero quería. Mostrarlo. Aparte de que lo vi. Vi que estaba barato. Y dije. Lo traigo. Y. Sale muy pronto. La de Batman Superman. De Salvat. Esa seguramente tenga el tamaño de esto. Lo más habitual. Que hemos visto. Últimamente en cómics. Que saca Salvat. Y. Ya se estuvieron viendo algunos precios. El primer tomo de la de Batman Superman. Va a costar 60 pesos. El segundo va a costar 120 o 130. No recuerdo bien. Y a partir del tercero. Va a salir a 250 pesos cada tomo. Son 60 tomos. Y. No sé si es quincenal. O. Semanal. Eso todavía no lo sé. Ni tampoco la fecha. Se estima. Porque me leí por ahí también. Que va a salir el 20 de febrero. Pero todavía no. No está confirmada la fecha. Cualquier cosa. Les voy a ir avisando. Por supuesto. Y si no es acá. Es en el grupo de Facebook. Que ya que estoy. Les digo que vayan a. A sumarse. Se llama. Colecciones en Argentina. Por supuesto que son de otro país. Están bienvenidos. Porque no se trata solo de Argentina. Pero bueno. Y ahí publicamos algunas cosas. Un poco de información. Y. Y charlamos también. Así que los invito a que se sumen al grupo de Facebook. Que les dejo ahí abajo. El link. También está el link hacia la página de Facebook. Y nada más. Eso es todo por este video. Nos vemos en algún próximo video. Chau. 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 Chau.